Las ejecuciones hipotecarias caen un 14% hasta su nivel más bajo en dos años. Es el segundo descenso consecutivo de este tipo de operaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales registran su menor cifra en dos años. El número de ejecuciones hipotecarias se situó en 2022, en el tercer trimestre del año, cifra que es la más baja desde el tercer trimestre de 2020 y que supone un descenso del 13,8% respecto al mismo periodo de 2021 y del 36,1% en relación al trimestre anterior. Es el segundo descenso que se registra en las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual tras siete trimestres de alza, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística. El 9% de las ejecuciones hipotecarias realizadas en el tercer trimestre fueron sobre viviendas nuevas y el 91% sobre usadas. Los datos señalan que las comunidades con mayor número de certificaciones fueron Andalucía y Comunidad Valenciana.